Octopi es una empresa 100% mexicana que comenzó con desarrollo de software, pero desde hace dos años incursionaron en la robótica convencidos, luego de la pandemia, de que las máquinas pueden ser grandes aliadas para los humanos. En esta quinta edición de la Industrial Transformation México, participan por primera vez con su prototipo de robot interactivo. Ok, traemos diferentes tipos de robots. Tenemos OctiBot, que es un robot de marketing que puede dar publicidad, puede hacer un diálogo con personas. Además de todo ello, tiene navegación autónoma y remota. Él puede ir de un punto A a un punto B evadiendo y detectando obstáculos. Una compañía, digamos un restaurante, un hotel o cualquier otro de este sector, otro negocio de este sector, ¿cómo podría beneficiarse de este instrumento? Ok, podemos hacer diferentes tareas. Por ejemplo, en un restaurante podemos tener un robot con bandejas, un módulo superior. El robot podría tomar las órdenes, podría además dar los productos y podríamos tener hasta un sistema donde tengas un toma turnos o incluso tener el cobro con tarjeta ahí en el robot. Asimismo, con ayuda de inteligencia artificial y cámaras, OctiBot reconoce a las personas y les brinda información de acuerdo a sus intereses. El doctor Manzanilla Magallanes informó que trabajan en un prototipo de robot asistente médica que auxiliaría a los profesionales de enfermería en tareas sencillas como recoger insumos y repartir medicamentos, lo que les ahorraría alrededor de 40% de su tiempo. También reduciría su exposición a virus peligrosos como el COVID-19 lo fue en su momento. En Siemens, la empresa líder en digitalización y automatización industrial, trabajan para reducir riesgos desde el metaverso. Pero nuestra oferta puntual hacia el metaverso industrial viene desde donde estoy mencionando, desde la electrificación, porque el Internet de la Energía nos permite generar datos sobre la distribución eléctrica, el consumo energético y generar una resiliencia energética. La automatización nos permite hacer procesos repetibles, aumentar la calidad y también generamos datos aquí. Todos esos datos que generamos en la capa de electrificación y automatización, los tomamos para entonces inyectarlos en un modelo digital, en un gemelo digital de una fábrica, de forma tal que podemos simular una fábrica con datos reales, de manera que recreamos un ambiente real en un ambiente seguro, en donde yo puedo estar haciendo experimentos, en donde yo puedo estar dañando o tomando decisiones financieras que demanden inversión, en un ambiente seguro en donde el máximo riesgo es tener que presionar control Z, control Z, control Z, hasta que deshaga yo el efecto negativo que yo veo, o inclusive evaluar múltiples escenarios, de forma tal que el metaverso nos permite llevar nuestra planta industrial a un ambiente más allá, en donde yo puedo estar experimentando todas las hipótesis que tengo que me puedan ayudar a aumentar la productividad. Pero también, no todo lo dejamos en hipótesis, con el uso de inteligencia artificial tenemos aplicaciones que ya nos entregan productividad inmediata. Ejemplo, cómo aumentar el rendimiento de una materia prima, el día de hoy ya lo hacemos con inteligencia artificial, cómo poder predecir el consumo de energía, también ya lo hacemos con aplicaciones con inteligencia artificial, o cómo adelantarnos a una falla que pudiera tomarnos por sorpresa, ya el día de hoy desde el metaverso pudiéramos saber esto con mucha anticipación, de forma tal que ya no será un paro no planeado, sino que será un paro planificado, y tendremos un impacto mucho menor en la producción. El ingeniero Pérez apuntó que la implementación de esta tecnología permite a las empresas incrementar 17 veces su eficiencia, en cuestión de control de calidad, reducir los defectos a tres piezas por cada millón. La inteligencia artificial, el metaverso y la automatización permite que las empresas recaben datos y tomen mejores decisiones. De igual manera, reducen riesgos. Y ya que hablamos de riesgos, a través de la ciberseguridad que se implementa en estos equipos, se blinda la operatividad para evitar cualquier ciberataque. Tal como Octopy y Siemens, 200 expositores sorprendieron con sus avances a los miles de asistentes que se dieron cita a la Hannover Mese, México, y dieron cuenta de que la tecnología puede ser una herramienta para potenciar el trabajo humano, como es el caso de Octivote, quien asistió en la cobertura de esta información. Reportando para TV4 Noticias, Octivote y Esmeralda Mares.